Bueno pero aparte se equivocó en todo Bueno pero aparte se equivocó en todo De Seret Tavares estuvo una semana en la mañana de televisión y dejó la escoba La mitad del país la amó y la otra la criticó Y dentro de todas las predicciones que realizó se la juzgó por la vida amorosa de Kiel Calderón La veo en pareja, pero a finales del otro año Pero que estuvieran pareja sería lo de menos Porque el dato impactante fue cuando reveló las características de este nuevo hombre en la vida de la joven abogada de 26 años Es canoso, 63 años, conectado con el papá de ella Es una persona conectada a la familia de ella Le da una estabilidad muy fuerte, un hombre de dinero ¿Quieres saber qué dijo Kiel luego de este vaticinio de Seret sobre su futuro sentimental? Le prohibí a mi papá presentarme a todo su amigo Tengo absolutamente prohibido conocer cualquier amistad de mi papá sub 50 Pero no a mi papá Al contrario de lo que dice la canción de moda que acabamos de escuchar Kiel Calderón nos confidenció algunos de los atributos en los que se fija cada vez que escoge una pareja Suena muy ajeno, como, claro, quizás como te decía, nunca digas nunca Pero pensándolo racionalmente me suena demasiado ajeno a mis gustos A mí, a mí me gustan los hombres como, con harta vitalidad Con, no sé, como, tengo debilidad por los hombres guapos Entonces como, no me imagino con un hombre tan mayor Sin embargo, estas predicciones Kiel se las toma con humor y tranquilidad Si incluso nos contó que con sus amigas han bromeado respecto a este tema Juro que con mi amigo estábamos ya, hagamos una lista ¿Quién puede ser? Y las opciones eran terribles, entonces era como, no Aunque fuera de toda broma, Raquel Calderón tiene una cosa muy clara Y de pasada le mandó un mensaje a la que se decía ser una de las mejores tarotistas a nivel mundial Bueno, pero aparte se equivocó en todo Lo único que me preocupaba en la elección era, bueno, si ya no será yo más Si gana Guillén No, y más encima tampoco era feliz porque ella decía como que me casaba con uno de 63 Y lo cambiaba por uno de 40 Y que también era un fracaso Entonces era como, no, atroz, atroz Era como, yo llorando en mi casa Nunca voy a ser feliz Recordemos que Kiel y Pangal Andrade terminaron su relación de 4 años De este quiebre nos enteramos hace un mes exactamente Aunque se dice que el quiebre habría sido meses anteriores ¿Qué les parece la actitud con la que Kiel se toma estas predicciones? ¿Será que efectivamente no existe ninguna posibilidad de que Kiel se empareje con un hombre 40 años mayor que ella? Ya, oye, ya noche Como que se dio vuelta la chaqueta Y de hecho, yo creo que la hermandad fue trending topic justamente por esta vuelta de chaqueta Es que fue muy gerido O sea, yo sí, vi un poquito, pero de verdad me dio un poco de vergüenza ajena Sobre todo, no, lo digo en el sentido de que está bien con un programa Obviamente es televisión, hay que tomárselo con la... Sobre todo estos tipos de adivinaciones Estos tipos de programas que son así como muy tal Que pueden ser entretenidos Pero yo, con mucho respeto, digo que no les creo absolutamente nada Nunca lo he hecho Y incluso cuando... Eres un escéptico Sí, porque desde muy pequeño, desde que yo empezaba en la radio Siempre había como el tarotista de turno, el tal... Y chuta, o sea, de verdad, yo a lo largo de mi experiencia Y ya no soy un niño Te puedo decir que aciertos muy pocos Y los que eran, eran demasiado evidentes O era lo lógico, era blanco o era negro Entonces, pues bueno, ya está Pero bromas aparte, no sé, me imagino que también Televisión trató de hacer... Yo no sé cuándo se grabó este programa No sé si se incorporó parte de las entrevistas O parte de los consejos que daban por el camino No, es que es como una limpieza absoluta de imagen Para una señora que lastimosamente Chuta, no dio, no dio con uno de sus grandes aciertos Sí, es raro Y a mí lo que más me preocupa es saber si impuestos internos Ella es colombiana, viene aquí una temporadita Si está emitiendo boleta Y aparte de estar emitiendo boleta A la gente que va a su consulta Y que le está cobrando los 2.000 dólares ¿Cuál es el giro? ¿Cómo? Para, 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 para ¿Cómo eso? Más encima está siendo, digamos... Pero tú no sabes... Mira, ella está aquí durante un tiempecito Entonces, como tiene su agenda totalmente colapsada Ha decidido que por un monto Un monto más menos que ella Bueno, y su entorno Le parece adecuado que son 2.000 dólares 2.000 dólares Por 30 minutos de sesión Por 30 minutos Que puede atender de forma especial No, no ¿Esa tarifa siempre la cobra? ¿Alguien sabe? Mira, yo no sé si siempre la cobra Pero me gustaría saber Si yo voy a que me haga una animación de estas ¿Te acuerdas que esa tarifa era acá en Chile? ¿Aquí en Chile? Persona cercana a mí Sí Que la contacta y le manda toda la información Efectivamente, mandaste todo Por una cantidad, una agenda muy colapsada Ella cobraba por media hora 2.000.000 de pesos Es que en el informe no salía porque nunca fueron Eso, voy a preguntar ¿Tu amiga al final esos 2.000 dólares los pagó? No, porque Ale, imagínate que 2.000 dólares, o sea, no... Oye, pero hemos... Hemos oído el rumor de que a alguien pagó un millón y medio porque no le llegaba lo del chanchito ¡Ay! ¿Y pagó? Oye, sí, mira, a mí esta cuestión me pareció muy entretenida A ver, ¿por qué? De hecho lo vi anoche, vi gran parte del programa porque dije, este programa ya no es de esoterismo, misterio, sino que es de humor Porque hay que explicar algo Las predicciones se hacen antes, no después La elección ya pasó No puede predecir el triunfo de Piñera después de la elección Ahí es lo que anda mal ahí Porque hubo una explicación que dieron, ¿no? Que el programa se había grabado Pero es que sabí que la noticia dice algo súper importante que lo dijo fuera de cámara Que lo comentaba antes Que por último, si ella hubiese acertado esto, tú lo pones como avance en la semana Atentos que cambia la cuestión O quizás no se podía por un tema político Que podía sonar como una parte de campaña Habló de política el día en el pasado Sí, pero de campaña política, o sea, de verdad ¿Pero fue en vivo o fue grabado? No, fue grabado, creo que se grabó el jueves y no me quedo como no Es como de iglesias, que se había grabado el jueves y por eso ella había acertado Entonces, excelente vidente Porque sabía que se iba a equivocar Grabaron y grabaron y dije, excelente Pero, 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 pero Yo quiero repetir lo del spray porque, Manu, tú también lo viste porque de verdad como que en un minuto Estaba ahí y está saliendo las cartas, se colocó y dice, no, no puedo seguir Pero, ¿qué pasó? Es que ahí en el rincón de allá mataron a mucha gente Acá también se suicidó gente No, se suicidó gente, dice Y como que estaba, iba a tirar la cartas y dice, no, no puedo Porque como que me estaba tirando Y se tira este spray que uno compra en ley Si me ríe mucho De sangüita especial Y es una agua especial, era agua Agua lentita Era, 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 no sé si era agua especial o agua que le dio Claudio Turra, no estoy seguro No, no, no estoy seguro A mí, pero No era pipí Pero ¡Suscríbete!